Es la única pista clara hasta el momento. En este sector se encontró el vehículo de Juan Carlos Ramírez, pero nada se sabe de él. Con su mamá llegamos hasta el lugar del hallazgo del móvil y nos comenta que sus familiares han rastreado todo este humedal, pero sin lograr éxito. Este jueves Juan Carlos cumplió 13 días desaparecido. Estoy ansiosa de saber dónde está o si alguien lo tiene, que me lo entreguen, como sea. Lo único que quiero es que me lo entreguen. Quiero, no sé, me da angustia pensar en lo peor, pero ahora ya estoy esperando de todo. Solamente que digan o alguien anónimo si lo vio, está aquí botado o lo tienen encerrado. Con este afiche lo busca don Juan, padre del joven desaparecido, quien con la señora Margarita ya no da más de angustia. Porque era mi calo, de la puerta para adentro era cariñoso. Yo trabajo y él siempre me iba a ver al trabajo cuando no llegaba. Mami, estoy aquí, viste que estoy vivo, me decía. Pero así él era apegado a mí. Este es precisamente el vehículo de este joven de 31 años, el que en buenas condiciones ya se encuentra estacionado en el patio de su casa. Su mamá nos comenta que el celular y un amigo de Juan Carlos serían piezas claves en este caso. Una sola vez vino después que mi hijo desapareció. ¿Y qué les dijo? Que no, que él lo había dejado, ni me acuerdo qué día, que no lo había visto los últimos días. Pero hasta el día jueves lo vieron con él. Entonces él, no sé qué, él sabe todo. Por el momento sus padres solo esperan que Juan Carlos retorne a su hogar y que este episodio solo se convierta en un mal recuerdo. En tanto, carabineros y la PDI han realizado extensas labores de búsqueda, lamentablemente sin mayores novedades.